Un hombre bebió 12 bebidas energéticas en 10 minutos. Esto le pasó a sus órganos. JS es un hombre de 36 años que llegó a la sala de emergencias con un avanzado dolor abdominal. Intentó decir a la enfermera lo que le ocurría, pero tuvo que sujetarse de los brazos de la silla para evitar volver a expulsar sobre ella lo que tenía en el estómago. Verás, JS era alguien que vivía sus sueños. Creció durante los 80 rodeado de videojuegos y hasta sus padres los jugaban. Pero JS no tenía amiguitos que jugaran videojuegos porque en realidad no tenía amigos. Cuando cumplió 14 años en el 98, salió Pokémon. Algunos Pokémon en Red y Blue solo se obtenían al intercambiarlos con jugadores en sus Game Boys, pero como JS no tenía amigos, nunca pudo intercambiar los Pokémon que necesitaba. Pasaron los años y todo lo que JS no pudo tener de niño intentó obtenerlo de adulto con todas sus fuerzas. Como no podía tener a Gengar ya que solo lo podía obtener intercambiándolo, compró todos los Gengar que pudo al crecer. Los juegos y películas que de niño no pudo tener los consiguió de adulto, pero eran cosas materiales. Ya que no tuvo amigos y reconocimiento de pequeño, entonces intentó por todos los medios tenerlos de adulto. Un día en su trabajo, JS creyó que sería divertido beber bebidas energéticas. Las tenían en el refrigerador y la compañía las promovía como un súper beneficio de su ámbito laboral. Ya en el comedor, JS quiso alardear. Se bebería 12 bebidas energéticas en 10 minutos y sería legendario. Con las primeras latas sintió frío en el esófago y quemazón atrás de la garganta. Más al continuar bebiendo, la quemazón empezó a volverse incómoda, ya que sintió que comenzaban a salirle lesiones dentro de la boca. Luego de tomárselas todas, JS de inmediato se sintió mal. La parte baja de su pecho le ardía. No sabía si le dolía el estómago o el corazón. Con la respiración entrecortada, comenzó a jugar videojuegos para despejarse. Al paso de las horas, JS sentía que el corazón le revoloteaba y pensó esto no puede estar pasando. La cafeína casi nunca tenía efecto sobre él. Aunque la recomendación diaria máxima es de 400 miligramos por día, JS se tomaba 700, 800 o 900 miligramos sin problema, jugando durante fiestas LAN y maratones de fin de semana. Pensaba que tenía una buena genética para descomponer la cafeína más rápido. Lo que empezó como incomodidad bajo su pecho, se irradió hacia su espalda y entre sus homóplatos. JS sabía que estaba acelerado. Así se sintió toda la noche jugando videojuegos y viendo transmitir a sus amigos. Y pensó que si tomaba un trago de otra bebida, eso lo ayudaría a aliviar el dolor. Pero los problemas empezaron cuando JS vació su estómago en el fregadero de la cocina. Tenía náuseas hace varias horas. Luego de expulsar todo, se empezó a sentir peor. Sentía su corazón latir dentro de sus ojos. El ardor de espalda comenzaba a partir del cuello y el dolor estomacal le llegaba en oleadas, cada una más fuerte que la anterior. Cada que intentaba tomar agua, no podía evitar vomitarla. JS trató de esperar al menos un día, ya que no creía que las bebidas energéticas fueran las causantes de todo. Seguro ya habían salido de su cuerpo, así que quizá era otra cosa. Pero al final, JS ya no pudo comer nada. Ni tampoco beber nada. Al llamar al 911, su dolor era tan intenso y quemante que es llevado a emergencias. ¿Dónde nos hallamos? Los doctores notaron que JS tenía náuseas y expulsó el contenido de su estómago. Respiraba agitado y su dolor abdominal llegaba a la espalda, como si alguien intentara desgarrársela violentamente con una barreta. Una prueba de sangre muestra que tiene hiperglicemia. Hiper significa alto. Glic se refiere a la glucosa, sinónimo de azúcar, y hemia es presencia en sangre. Presencia alta de azúcar en sangre. Cada lata que bebió JS tenía más de 50 gramos de azúcar. Si tomó 12, bebió 453 gramos en 10 minutos. Es lógico que tenga hiperglicemia. Pero el problema es que ya se las había tomado hacía más de un día, y no había comido nada después porque su abdomen le dolía mucho. Y el cuerpo normalmente intenta deshacerse del exceso de azúcar en la sangre cuanto antes, así que ya no debería tener tanta. El páncreas libera insulina para ayudar a bajar el azúcar en sangre. Fota S tiene dolor en el abdomen, donde está su páncreas. Tal vez este falla. Quizá no esté liberando insulina. Tal vez algo está evitando que la libere, o si la está liberando, su cuerpo no está respondiendo a ella. Podría ser que tenga diabetes. Pero no aparece en su historial médico, y otra prueba de sus niveles de azúcar a largo plazo sugiere que tiene prediabetes. Pero los doctores tienen otra idea de lo que ocurre realmente. En la sala de emergencias le hacen un ultrasonido para saber qué le ocurre a su páncreas. Quizá lo bloquea un cálculo biliar y el fluido regresa y causa problemas, aunque no logran encontrar nada. Lo envían a una tomografía de alta resolución y los resultados indican que tiene hiperlipasemia, exceso de lipasa en sangre, lip del griego lipos, que son los lípidos o grasas, y asa se refiere a las enzimas, presencia en sangre de la enzima de alta degradación de grasa. La lipasa viene del páncreas. Nos ayuda a digerir las grasas que comemos. Si sus niveles son altos en la sangre, significa que se está filtrando del páncreas. Y si la lipasa digiere la grasa y el páncreas está en parte hecho de la misma, entonces el de JS se está digiriendo a sí mismo. El dolor abdominal que irradia hacia la espalda, la náusea imparable y el vómito, la incapacidad de retener alimento y la hiperlipasemia. Todos juntos indican que JS tiene pancreatitis aguda. Itis significa inflamación del páncreas porque algo le ocurrió a este. Las enzimas están fluyendo fuera y se está digiriendo a sí mismo. Aguda es porque todo está pasando súbitamente y el equipo médico quiere saber por qué. En emergencias, los doctores no saben que JS se bebió 12 bebidas energéticas en 10 minutos porque él no les dijo. Lo que sí le preguntaron es si su consumo de alcohol es alto. Ya que es joven, el exceso del mismo puede no haber dañado el hígado permanentemente porque eso toma tiempo, pero puede dañar repentinamente el páncreas. Es la segunda razón más común de pancreatitis luego de los cálculos, pero el ultrasonido no mostró ninguno. JS sí dijo que tomó un caballito de licor luego de empezar el dolor. Los doctores le creyeron, pero no del todo. Sospechaban que tomó más de uno. La realidad es que se lo tomó horas después de que el dolor se agudizara y los doctores todavía no sabían de las bebidas energéticas. Se le iniciaron fluidos IB, ya que su deshidratación se debía a que vomitaba hasta el agua. Le dieron medicinas para el dolor pues era insoportable y todo pareció ir mejorando, pero solo por un breve periodo. Cuando hay partes del cuerpo aparentemente dañadas, el sistema inmune reacciona para protegerte. Pero el problema es que a veces el sistema inmune exagera y reacciona en exceso cuando en primer lugar no debería. El páncreas que se está digiriendo a sí mismo es un daño orgánico y el sistema inmune quiere protegerlo de éste. Pero cuando hay inflamación, es decir pancreatitis, el área se va inflamando con fluidos y el lugar que debería ocupar su páncreas se empieza a llenar de éstos. Un hombre de 36 años sin este diagnóstico en su historial médico puede recuperarse de este tipo de pancreatitis. El equipo médico decide observar expectante ya que aunque su abdomen se hinchó con fluido, hacerle una cirugía con escalpelo le haría mucho más daño. Aunque parezca una situación grave, el cuerpo sabe recuperarse. Todo lucía más estable al pasar los días. Y quizá JS no requeriría la cirugía, entonces podría irse a casa. O eso creían. Los médicos se disponen a darlo de alta. Y todo va bien aparentemente. Sin embargo, las horas pasan y JS comienza con escalofríos. Le da fiebre y su presión sanguínea desciende. Su corazón intenta seguir el paso bombeando más rápido y fuerte, pero eso no basta. Otra tomografía muestra que ahora hay gas en lugar del fluido que lo inflamó. El estómago e intestinos siempre tienen algo de aire, pero generalmente están sellados, su contenido no pasa hacia el abdomen. Si el estómago de JS no está perforado, entonces ¿de dónde proviene el gas? Una prueba de sangre indica que su hígado y riñones no están funcionando y que ahora tiene una infección. Si hay bacterias y hongos que producen gas fuera del estómago en el área abdominal, significa que la acumulación de fluido de su páncreas inflamado ya se infectó. Y todavía peor. Lo que se infectó ya entró a su torrente sanguíneo. El sistema inmune lo detecta y otra vez lucha, dilatando los vasos sanguíneos del cuerpo, lo que baja la presión sanguínea y no llega suficiente oxígeno a órganos como el hígado y los riñones que dejan de funcionar. JS pierde y retoma la conciencia al no recibir suficiente oxígeno. Todo se origina de la pancreatitis de JS provocada por tragar 12 bebidas energéticas y al fin se lo dice al equipo médico. ¿Pero por qué sucedió esto? Buena pregunta. Muchos no saben que las bebidas energéticas pueden ser peligrosas al consumirse en exceso. Si te tomas una de vez en cuando y estás joven y sano, quizá no tengas problema. Pero si tomas mucha bote tras bote, sí van a pasarte cosas malas. La mayoría piensa primero en el contenido de cafeína. Cada lata que bebió JS contenía 160 miligramos y dos latas pueden tener el límite diario recomendado. El exceso de cafeína te puede acelerar y a tu corazón. Tu respiración incrementará, temblarás, tendrás espasmos y en algunas personas este exceso se siente como un ataque de pánico. La cardiotoxicidad de las bebidas energéticas está bien documentada. Este tipo de bebidas llevan más que cafeína. No sabemos cuánto de cada ingrediente hay en una lata. Y nadie debería tomarse 5 litros y medio de cualquier cosa en 10 minutos. Sabemos que hay relación entre el exceso del consumo de estas bebidas y la pancreatitis. No solo la cafeína y los estimulantes que contiene te llegaran al corazón. Ya sea que bebas 12 latas en 10 minutos o bebas 3, 4, 5 o 6 diariamente, tu páncreas podría dañarse. No se puede hacer un experimento en humanos porque no es ético darle a nadie una cantidad que haga que su páncreas se digiera a sí mismo. Y tampoco podemos abrir a alguien que bebe 6 latas diarias solo para observar su páncreas porque se halla muy dentro del cuerpo humano. Esta fue la mayor llamada de atención para JS y su salud. No tenía diabetes, pero sí prediabetes. Tampoco tenía triglicéridos elevados que se originarían por una diabetes y provocan pancreatitis. Esta se puede descontrolar muy rápido y esta es la lección. Aunque el paciente luzca mejor y parezca listo para el alta, vimos que JS parecía estable hasta que sus órganos no funcionaron porque su inflamación se infectó y se vertió en la sangre. Con cuidados médicos y antibióticos, un equipo médico esmerado y un nuevo sentido en su vida al darse cuenta de que lo tenía todo, JS logró recuperarse. Si te interesa la tasa Presenting to the Emergency Room u otra mercancía de Chubby Emu, busca el enlace en la descripción. Gracias por ver el video. Que estén bien y cuídense.